Estaban respetando su última voluntad con su familia y con todo el público dándole el último adiós. En vida siempre se lo negaron, pero ahora que ya partió de este mundo andan de robones. Para Vicente Fernández uno de sus más grandes sueños era el poder presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo los dueños y administradores de dicho recinto siempre le negaron ese privilegio porque lo consideraban poca cosa. Se dice que ellos pensaban que era simplemente un cantante de música solo para hombres y de muy baja calidad. No obstante tras la partida del intérprete este pasado 12 de diciembre le dieron vuelta a la tortilla. Y fueron esas mismas personas quienes a toda costa buscaron colgarse la medallita de recibir a quien es considerado como el máximo ídolo de la música mexicana. Sin embargo no contaban con la astucia de la familia Fernández. En unión total prefirieron hacerle caso a la última voluntad del cantante. Y así Don Chente fue despedido en su rancho Los Tres Potrillos, un lugar que amaba con todo su corazón. Desde el cielo él les mandó muchos saludos a los de Bellas Artes. Perdón, velarlo junto a la familia en privado y con las personas que pudieran acudir. Vicente Fernández tenía el deseo de convertirse en el tercer mexicano, en cantar en este prestigioso palacio. Pero a él siempre se lo negaban. Por esta misma razón su familia se negó rotundamente a llevar los restos del cantante. Pues si en vida le querían cobrar por presentarse ahí, ahora eran sus directivos, autoridades y dueños los que querían sacar provecho. Ellos querían hacer un prestigioso homenaje. Tras su partida, pero pues ya para qué. El esfuerzo para convencer a la familia de que se rindiera el homenaje en Bellas Artes llegó por todos lados, incluso el presidente de México. Le rindió un pequeño homenaje en su tradicional conferencia mañanera. Los Fernández, por supuesto, dijeron que no iban a trasladar el cuerpo a la Ciudad de México. La misma morenista y actual presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez, Le aseguró a la familia que las puertas del Palacio de Bellas Artes estaban abiertas para que el pueblo se pudiera despedir de su ídolo. Pero los hijos del cantante la mandaron bien lejos, ignorándola por completo. Respetando sus deseos porque él siempre decía que no quería que lo pasearan por ningún lado. Gerardo Fernández, hijo del intérprete, negó que el cuerpo de su padre se fuese a mover de su rancho. Gerardo agregó que su casa estaba abierta para todo el público, que tenía el deseo verdadero de despedirse de su ídolo. Esa fue la última voluntad de Vicente Fernández y la familia la tenía que respetar sí o sí. De Bellas Artes no quisieron saber nada. Se dice que el canciller Marcelo Ebrard trató de negociar con Gerardo a través de redes sociales, además de mandarle sus condolencias. Le escribió un bello mensaje, pero él no recibió respuesta. Aunque la familia Fernández nunca se ha caracterizado, por ser de esos que nunca olvidan y andan ahí recordándotelo a cada momento. En esta ocasión quisieron hacerle caso únicamente a la única voluntad que casi casi había dejado por escrita a Vicente Fernández. Don Chente nació en Jalisco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.